Nos tocó de nuevo organizar acá el torneo en el club. Estamos muy contentos, la verdad que recibimos un montón de nenas. Nenas de Santa Fe Rugby, de Cray, de Quillá, de Unión, de Los Molinos. Todas trajeron muchos equipos, muchas nenas. Nos tocó un lindo día dentro de todo, no hay viento. Así que nada, estamos contentos. Recibimos a más de 350 nenas, aparte de su familia. Así que hoy el club está estallado de gente. Y bueno, arrancamos de tempranito organizando todo. Así que nada, una buena jornada hasta hoy. Bien lo decías, por ahí no hay mucho viento. Hace frío, por supuesto, pero de todas maneras vemos un gran marco de público acá. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy nos levantamos con un día sin viento. Así que nada, las nenas están contentas. Andan con sus camperones, sus camperas para todos lados. Pero por lo menos bien. Todos los equipos trajeron a todas sus nenas. Así que nada, la familia se pudo organizar. Todos con sus sillones y demás. Están en el predio que está muy lindo también. Así que nada, tenemos el servicio de cantina, subcomisión, los padres. La verdad que tuvimos mucho apoyo. El plantel superior también. Así que entre todos pusimos un granito de arena y organizamos todo para que salga lo mejor posible. Seguro, porque estos encuentros son fundamentales para la formación de las nenas. Pasan un lindo rato juntas. Y bueno, también está bueno que puedan organizarlo. Sí, obvio, obvio. La verdad que este es uno de los últimos torneitos que queda de esta mitad del año. Y es fundamental para el crecimiento de las nenas, tanto deportiva como personalmente. Porque la verdad que compartir un momento con gente de otro lado, con chicas de otro lado, con las mismas nenas de este club, es muy enriquecedor para las nenas. La pasan muy bien. Y nada, también estar en el club, estar en Argentina, estar en el club que está tan lindo, que somos parte de esto, la verdad que es muy lindo para las nenas locales por lo menos. Bien. Cami, ¿nenas de qué edades han venido aquí a San Carlos? Nenas de entre 6 y 8 o 9 años, más o menos. Ahora está terminando la categoría octava, que son 2012-2013. Y se vienen las más chiquitas, que son de 2013 a 2015-16. Así que, nada, estamos contentas. Bien. ¿Aproximadamente cuántos partidos se juegan en simultáneo? En simultáneo, ahora en octava, se jugaron 3 partidos en simultáneo. En total 16, más o menos, de partidos. Y en novena y décima va a haber 8 partidos en simultáneo. Se dirige bien la cancha, así que vamos a tener varios partidos para mirar. Bien. ¿Hasta qué hora se van a quedar, Cami? Te pregunto si hay presentes, regalos, algo para las nenas que vienen de otras partes. El torneo se extiende hasta las 13 horas aproximadamente. Y al final de cada encuentro, de octava, por ejemplo, ahora, va a haber presentes, hay jugo, hay caramelo, barrigas de cereal. Tenemos preparado algo más o menos para que las nenas puedan tomar y comer después de los partidos. Bien. Bueno, Cami, muchas gracias y felicidades por la organización de este torneo. Muchas gracias. Gracias.